Agenda del fin de semana. Antonio Jesús Palomo, buenas noches. Buenas, Cristóbal. Bueno, entre las actividades, las programadas con motivo de la Agenda de Navidad, algunas de ellas ya han sido inauguradas. Así es, como es la exposición que lleva por título Plastihistoria de la Ciencia, una exposición en la que vamos a hacer un recorrido a través de los principales descubrimientos científicos, invenciones y personajes célebres que van a cobrar vida a lo largo de 20 dioramas, realizado todo a base de plastilina. Pues bien, se va a poder visitar en el Centro Cultural Santa Clara hasta el 5 de enero y también se va a poder visitar, además de lunes a viernes, en horario de tarde, los fines de semana. Será con el horario de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 4 y media de la tarde a 8 y media. Muy bien, actividades de la Agenda para esta semana y para el fin de semana también. Bueno, canciones que se descarga la Agenda, Antonio, vamos a comenzar ya a repasarlas durante el transcurso de la Agenda. El top 3. Comenzamos por el tercer puesto esta semana que lo ocupa Fito y Fitipalnis, con su éxito entre la espada y la pared. Y entre éxito y éxito, sin duda, escuchar música es una actividad de ocio muy utilizada, pues más propuestas además de oír música, como por ejemplo la que ya nos lleva en nuestro recorrido a un viernes de prepuente o festividad de la Constitución. Así es, y vamos a tener este viernes a las 8 de la tarde en concierto a Pepe Lamur y la Ciccolini Orquesta. Será en el Centro Unicaja de Cultura de Antequera, en calle Cantareros. Se trata de un concierto cuya entrada es gratuita hasta completar el aforo. El viernes a las 8 de la tarde. Bueno, actividades que tendrán lugar ese día en concreto y otras que llevan ya unos días funcionando y que siguen generando expectación. Eso es, porque desde el 28 de noviembre hasta el 7 de diciembre, Antequera es sede del Campeonato Ornitológico de España. Un campeonato que se está desarrollando en el Centro de Tecnificación Deportivo de Atletismo. Bueno, seguimos repasando el Top Ventas Musicales. Y nos vamos con la medalla de plata esta semana que se le otorga al grupo One Direction con su nuevo éxito, Still My Girl. Vamos a escucharlo. Continuamos con la agenda el fin de semana en compañía de Antonio Jesús Palomo. Y ahora nos vamos ya a invitar a nuestros espectadores a un concierto muy especial que va a tener lugar este sábado en el Teatro Torcal. Sábado festivo en el que Falete visita Antequera para desarrollar su concierto dentro de su gira. Será en el Teatro Municipal Torcal. La hora de comienzo será a las 8 y media de la tarde y ya se pueden adquirir las entradas por anticipado en discos sonar. De la fila 1 a las 5 el precio es de 20 euros, de las 6 a las 10 de 18 y de la fila 11 hasta el final de 15 euros. Un artista que ya visitó Antequera en otros años con motivo del premio del turismo y en otras actividades y que regresa a Antequera para disfrutar a todo el público de Antequera de sus éxitos. Bueno, y el día 8 de diciembre la tradicional bendición de niños, ¿esto qué es, Antonio? Otro día festivo del 6 de la Constitución.